La primera plantilla del Albacete Balompié regresa hoy a los entrenamientos tras dos días de descanso para comenzar a preparar el partido frente al Cádiz, que les recordamos se disputará el próximo día 16. Para dicho encuentro espera estar listo Carlos Indiano, quien ya acumula tres semanas de baja desde que se lesionara en el choque ante el Cartagena. Deseoso de jugarlo sin las ansias pero sí con muchas ganas y bueno espero que todavía quedan cerca de ocho días y espero que en estos ocho días realizar los entrenamientos necesarios para que luego al menos ponerle al míster en el compromiso de que sea él el que decida y no sea por culpa de una lesión. Su futbolista, que no tiene más remedio que ver por ahora las victorias de su equipo desde la grada, ya está deseando poder entrar de nuevo en los planes de Luis César. Sobre todo coger la forma rápidamente que también estar parado tres semanas de nuevo sin jugar, creas que no, pues la forma física se nota y más al principio de temporada que no tienes todavía el ritmo de competición normal. A pesar del gran momento por el que está atravesando el Albacete Balompié, el madrileño prefiere apartar la euforia y no pensar más allá de cada jornada. De hecho nada más que hay que ver la clasificación como tú dices, que ahora mismo es anecdótica pero sí que es importante ir consiguiendo puntos partido a partido. Por otra parte, la selección de Georgia ya está en Albacete y realizará hoy su primer entrenamiento, también en la ciudad deportiva.